Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de un tema que es interesante y quiero hoy hablarles de mujer a mujer, quiero hablarles de las cosas que a los hombres no les agradan. Voy a trabajar en dos programas este tema y dirán los hombres y nosotros, me parece importante que ustedes escuchen, incluso para que den opinión al respecto y me pueden contactar para ello, pero también para que ustedes puedan expresar a su esposa lo que necesitan, porque es importante poder comunicar lo que necesitamos y sentimos y a veces no tenemos como las palabras y no identificamos realmente lo que sentimos y muchas veces cuando lo escuchamos decimos eso es lo que realmente quería yo decir. Recuerdan que les he hablado que yo estoy en proceso de restauración matrimonial, mi matrimonio entró en una profunda crisis y mi esposo se fue de casa y en este momento estamos distanciados. Y en ese sentido cuando estaba organizando esta lista de esos 10 cosas que a los hombres no les agradan, identifiqué dos de ellas que son las dos primeras que voy a compartirles de las que realmente yo me equivoqué y fueron mis errores. Y no significa que él no me hablara al respecto. Claro que sí, me lo habló muchas veces y sé y me avergüenza admitirlo, pero lo escuché, lo oí, pero no lo comprendí y realmente no tenía las herramientas para hacer los cambios oportunos porque tenía una serie de aprendizajes, tanto culturales como familiares, como esas tendencias femeninas que tenemos todas y hacía precisamente lo que a él no le agradaba. Y eso fue deteriorando, llenándolo a él de razones para irse a vivir en el cuanto de menosprecio en relación a mí y sé que en este momento él puede experimentar que fueron razones suficientes para irse. Hoy quiero invitarlas a ustedes que junto a mí aprendamos de estos errores. Los dos primeros fueron esos errores en los cuales yo me equivoqué y los otros tres son los que comúnmente hacemos las mujeres. Hoy aprendamos juntas. Este es como un encuentro de mujer a mujer. El primero es a él no le agrada cuando le recuerda su fracaso del pasado. Solemos nosotras como mujeres, porque somos muy históricas, retornar a viejos temas inconclusos, recordarles experiencias que ya vivieron, que incluso pueden ser de la semana pasada, pero para ellos ya esas experiencias y esos temas ya fueron hablados y por tanto ya fueron cerrados. Pero nosotros solemos como mantener ahí la resonancia en ellas. Todas las experiencias que generan desilusión, frustración e incluso rabia. Generalmente nosotros tratamos como de recordarlas cada vez que tenemos conflictos. Incluso retornamos a temas de su vida pasada, a relaciones que ya tuvo. Y en ese sentido le digo, amiga, si él ya estuvo allá y no está en este momento es porque ya no quiere retornar allá y quiere cerrar ese pasado. Probablemente porque está lleno de heridas y lo que él no quiere es que tú, la persona que lo amas, vuelvas a entrar en el dedo, en su llaga, en su herida que está sanando. Muchas veces nosotras incluso volvemos a abrir ese cajón de resentimientos de lo que estaba resuelto hace mucho tiempo, pero volvemos a abrirlo como para volver a recordar aquellas viejas experiencias que nos llenaron de rabia, de enojo, de frustración, de desilusión, de tristeza. Y que la vivimos con él, pero que para él ya está cerrado ese cajón. Pero las mujeres solemos ir como a quitarle el polvo y a buscar desde allí lo que podemos utilizar en el presente. Solemos las mujeres también buscar las fallas del pasado y decirle a él que recordárselas. Confieso públicamente, muchas veces falla mi esposo de esa forma, como recordándole lo que había pasado en su vida, aquellos momentos dolorosos, aquellas situaciones que él no había resuelto y que él no esperaba que yo estuviera recordándolas permanentemente. ¿Qué te aconsejo, hermosa, que me escuchas? Saber que hoy es importante hacer lo que nuestro maestro Jesús, el Señor Jesucristo nos enseña. Debemos soltar el pasado, dejar ir lo que ya no sirve. Ya no vivimos allí en el pasado, él ya no vive en el pasado, por tanto no se lo recuerdes, déjalo ir. Simplemente llénate de la gracia a Dios para que puedas tratar aquellas situaciones que sientes, que debes tomar porque tú no sientes inconclusas y tú le dices, mira yo no me siento, que hemos cerrado esta situación, pero quiero llenarnos de la gracia a Dios para cerrarlo. Oren por esa situación, ora por esa experiencia de tu pasado y sin ataque y sin resentimientos, háblale a él y sigue adelante. Hay un segundo aspecto que a yo no les agrada y vamos a hablar de él. A él no le agrada cuando descargas toda tu artillería después de las 11 de la noche e incluso en las madrugadas. Esta era otra falla mía. No esperes a esa hora para hablar de los temas que faltan por hablar y que han sido inconclusos en el día. Yo suelo, tal vez tú lo haces, de hacer como una recapitulación de lo que hacemos en el día. Y yo solía hacerlo. Y curiosamente pues me acostaba tarde y yo recapitulaba las cosas y decía esto no lo hablamos, esto no lo resolvimos, hay que, es un tema por resolver. Y yo llegaba y le hablaba de ese tema. Y muchas veces ese tema se volvía un conflicto y terminábamos a altas horas de la madrugada todavía hablando del tema. Eso fue uno de mis errores. Y también solía hacer lo siguiente. No le hablaba nada para no interrumpir su sueño, pero empezaba a tener un sueño intranquilo y me desvelaba. Y él, obviamente, como una sola carne, sentía mi intranquilidad y se despertaba y yo solía hablarle de que no podía dormir porque había algo por hablar. Y entonces, ¿qué hacía él? Se levantaba, prendía la luz, me escuchaba, pero era un tema que podría llevarnos horas en tratar. ¿Qué puedo hacer cuando eso me sucede? ¿Qué puedes hacer tú? Yo te aconsejo algo que hoy no he podido hacer porque no está en casa, pero pudiese hacer. Realmente son dos situaciones. Una, escribir lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo y necesito. Es ponérselo al Señor en mi oración, en esa escritura. Y decirle al Señor y hacer una lista de las preguntas que tendría que hacerle a mi esposo y esperar que amanezca. Ya me he descargado. Si durante el día detecto que tengo que hablar el tema, yo suelo hacer lo siguiente hoy en día en mi vida porque tengo que generar ese hábito. Voy al Santísimo, le hablo al Señor, le escribo allá lo que tengo que decir y empiezo yo a generar las preguntas, inquietudes para poderlas resolver con la persona que tengo que hacerlo. Yo, aunque mi esposo no esté en casa, yo sigo trabajando por el matrimonio y para el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un sacramento. Y cuando yo empiezo a fortalecer mi vida sacramental, no solo fortalezco el ir a la comunión y a la confesión, sino también el matrimonio. Sé que también tengo que hablarles en este momento y me gustaría hablarles de otro de los temas que solemos nosotras equivocarnos. Y es, a Él no le agrada cuando lo achornamos en público. Sí, solemos muchas veces hablar de Él y de sus defectos, incluso un poco hasta ridiculizarlo delante de otras personas. Y esas otras personas pueden ser nuestros hijos, nuestra familia, su familia e incluso los amigos. No le hagas sentir que con esa indiferencia Él va a cambiar. Si eso es lo que tú estás sintiendo, Él no lo va a hacer. Él no se va a sentir mal por ello. Simplemente vas a ver que tú eres la persona que te estás alejando de Él y te va a ver a ti como una persona que no quiere resolver la situación, sino que estás usando el silencio como una forma de manipulación. Entonces, en ese sentido, ambos se hacen daño y realmente no estás resolviendo el asunto. No trates a tu esposo con el silencio como una herramienta hostil. Simplemente lo vas a alejar de ti. Yo que te invito a que busques la manera de hablar y dialogar. Siempre te hablaré que es importante ir al Señor y allá frente al Señor hablarle como si estuvieras en el departamento de quejas y reclamos. Y le dices, Señor, mira lo que nos está pasando. Y te entrego esta situación, te entrego a mi esposo, te entrego mi vida para que tú me enseñes cómo hablarle a Él. Recuerda, el Señor da palabras a aquel que ha enmudecido. Y entonces, si tu esposo no te habla, Él hablará y podrán dialogar. Pídele al Señor la gracia del perdón y búscala en el sacramento de la confesión. Es el gran sacramento donde yo encontré la oportunidad de pedirle a Dios el perdón. Si Dios nos perdona y Él está ahí en su presencia perdonándonos, dile, regálame el don del perdón. Y por último, a Él no le agrada cuando lo comparas con otra persona. A ti tampoco te debe agradar cuando eres comparada. Probablemente tú ves personas en tu trabajo, en la iglesia, en tu familia que tratan muy bien a la esposa y tú lo vives comparando. Yo te invito, amiga, hoy te aconsejo que empieces a admirar aquellos aspectos de tu esposo y que le pidas a Dios que te dé la gracia que aquellos aspectos que en Él probablemente no ha crecido, por ejemplo, espiritualmente o incluso en no es tan amoroso, te dé la oportunidad de que tu esposo avance en ello. No lo compares con otros hombres. Nada debe venir bueno cuando tú comparas a otra persona con tu esposo. Más bien, permítele al Señor que obre en tu corazón y en especial en tus ojos, que abra tus ojos y que limpies aquello que impide que tú lo veas como Dios lo ve. Porque probablemente Dios lo ve de una manera distinta y te has encargado de ver lo negativo en Él. Dile, Señor, limpia mis ojos y permite que ellos se vayan depurando y yo lo pueda ver como tú lo ves para que yo pueda aceptarlo y perdonarlo cada vez que Él comete un error. Yo les hablé que hay una medicina en mi vida que me ha permitido llegar a ser esa esposa idónea aunque mi esposo no esté en casa. Y esa medicina es ir al Santísimo. Me he vuelto una Santísimo dependiente. Voy a Él y le digo, Señor, cambia y transforma mi ser. Señor, empieza por mí. Dame la gracia de ser esa esposa idónea. Primero porque estoy compartiéndolo con ustedes y yo puedo hablar de lo que soy hoy en día. De esa nueva versión que Dios ha hecho en mi vida. De que si tal vez mi esposo me escuchara, iría, ¡Wow! ¡Ella ha cambiado! Y también les dejo otra que me ha permitido a mí tener dominio sobre mi propio cuerpo para poder hacer lo que le agrada a Dios. Y obviamente le va a agradar a mi esposo. Y es el ayuno. Hay dos tipos de ayuno. Renuncio a aquellas cosas de alimento que me encantan. Los postres y los dulces, los chocolates. Ayunar de eso es un sacrificio bastante importante en mi vida. Pero también ayuno y renuncio a aquellas cosas que sé que dañan la relación. Y dañaría la relación con mi esposo, pero dañan la relación con los demás. Yo soy una mujer muy imprudente, porque mis características de personalidad son extrovertidas. Entonces suelo hablar primero y pensar después. Y eso me hace que sea una persona imprudente. Entonces ayuno y renuncio a aquellas pequeñas cosas que me hacen que yo sea imprudente. No renuncio a la imprudencia, renuncio a las pequeñas cosas. Como por ejemplo, hablar antes que escuchar. Entonces, por ejemplo, yo que soy una persona que trabajo acompañando a parejas en crisis, hago ese ayuno y escucho primero a los demás. Yo les invito a ti, mujer, que me escuchas, a que trabajes en estos cinco aspectos en la relación. Recuerda, acaba con los problemas y no con el matrimonio. Me encantará que me ayudes a retroalimentar esta lista. Y tu hombre que me escuchas, escríbeme. Recuerda que puedes hacer parte de los grupos de Lazos de Tres Hilos. Los invito a que visiten la página www.lazodetreshilos.com Me puedes contactar por teléfono al 320-809-6561 Haz parte de los retos, de los desafíos del amor y los desafíos matrimoniales que a lo largo de estos grupos vamos trabajando. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Un gran abrazo. Los llevo en mi corazón y en mis oraciones. ¡Gracias!